...vista de los virus, vamos a platicar. Estamos ya, muchachos, en el bloque 5. Su programa trae 5 bloques, lo que significa que ya entramos al último bloque. Vamos bien, vamos bien, vamos un poquito, ¿qué les diré? Pues no vamos tan atrasados, ¿sí? No vamos tan atrasados porque ya ven que en lo que fue metabolismo, pues sí dejamos pendiente, ¿verdad? Las rutas metabólicas, nada más las mencionamos. El ciclo de Krebs, la glucólisis. Y sin embargo, pues vamos, 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 ahí vamos, en la cuestión de los temas. Por lo pronto ya entramos al bloque 5 y eso es bueno, ¿no? Vamos a empezar en esta sesión con los virus, ¿no? Con el bloque de biodiversidad. Vamos a ver un poquito de clasificación de los seres vivos. Si nos alcanza el tiempo, vamos a platicar un poquito acerca de las bacterias, de las enfermedades que provocan, de la utilidad de las bacterias, de las levaduras, de varios microorganismos, ¿verdad? Entonces voy a pasar lista. Hoy es 26 de noviembre. Ya se, les digo, ya se arreglaron los detalles técnicos que teníamos ahorita. Entonces, paso lista. Aguayo. Presente. Ballesteros. Presente. Camarillo. 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 ¿No está? Campas. Me están diciendo algo de cuando, ¿no? Cárdenas. Cárdenas. Presente. Presente. Chávez. Sí. Chávez. Luis. Mande. Es que hay algunas personas que todavía están en el otro, en la otra llamada. Ay, en serio, pues díganles, avísenles. Sí, avísenle, por favor. Yo les dije, pero creo que no vieron mi mensaje. No, es que en la otra está, yo no podía proyectarles nada, pues por eso sí les dije. De hecho, les avisé que se reanudaba en dos minutos, o algo así les puse, ¿no? Chávez, ¿no está? Chávez. Cornejo. Chávez, no. Cornejo. Cuevas, sí. Esparza. Esparza. Presente. Presente. Esquerra. 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 No sé, Esquerra. Este vez. Presente. Gómez. Presente. Álex. Presente. Nadie está tomando café. Emad. No sé, se me vino a la mente que alguien esté tomando café. Será que se me antojó. Emad. ¿No está Emad? Entonces, no, están. Hay varios, ¿eh? Madrid. Madrid. Mesa. Mesa. Presente. Montil. Presente. Presente. Morales. Presente. Morales. Muñoz. Presente. Núñez. Presente. Parra. Presente. Parra, José. Perea. Presente. Pérez Chico. Pérez Chico. Pérez Miranda. Saúl. Saúl. Ok. Río Sibdi. Ahorita no escribió. Santos Estefani. Presente. Santo. Cifuentes. Presente, profe. Y Santos Estefani. A ver. Alexia. Alexia. González Ramírez. González Ramírez. Alexia. Aquí estoy, profe. Sí. Lo que pasa es que también, fíjense, en el chat, no se actualiza, tengo que yo hacerlo manual, déjenme ver, Ian Abner, Lisbeth Saúl, sí, aquí estoy, Carlos, Sifuentes, Soto Alexis, Soto Alexis, ¿dónde está? Verdugo López. Verdugo López. Presente. Eh, eh, Paola. Sí, Paola. Sí, chicos, ¿y Alexis? ¿Dónde está? Alexis. Alexis, no está. Villanueva. Zamorano. Presente. Aquí ando yo. Sí, Villano, te desvelaste. No, es que andaba en otra llámica. No, pero ¿qué andas haciendo allá? Zamorano. Presente, profe. Niul y Valentina. Presente. Y Valentina. Presente. Ok, miren, me falta aquí, me falta, mande. Ah, Estefany me comentó que se lo fue el internet, por eso no contestó. ¿Quién? Estefany Santos Sánchez. Ay, yo lo tengo con asistencia. Miren, aquí tiene falta Camarillo, Chávez, Cornejo, Esquer, Mesa. Soy Chávez. Emad. A ver, a Chávez, es que te oyes muy lejos, Chávez. Ok, Chávez. Bueno, entonces nada más Camarillo, Cornejo, Esquer, Emad y nada más. Profe, Emad se le fue la luz. Emad se le fue la luz. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar porque, miren, son las 7.22. Como se podrán dar cuenta ya, pues el tiempo nos ganó, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la lista para un lado. Y vamos a platicar de los virus. De hecho, vamos a ver además la mitad de la información. Mañana vamos a continuar con la mitad para que no se sientan tan cansados, ¿verdad? De estar oyendo y oyendo y oyendo. Miren, vamos a, les decía, ya estamos entrando en el bloque 5. Vamos a platicar de los virus. Yo les pregunto qué importancia. Ande. Ya pasó lista. Ya, ya pasé lista. Buenos días. Maestra, es que no sabía que cambié la llamada. Me acabo de dar cuenta. Ah, pero ¿por qué no supiste? Llegaste bien tarde. No, ahí estaba. ¿Qué te puse asistente? Ok, bueno, les decía, vamos a platicar de los virus. Y les preguntaba, ¿qué conocen ustedes acerca de los virus? Que matan. Puede llegar a matar, ¿verdad? Puede llegar a causar la muerte en el organismo en el que se aloje. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué enfermedades conocen que son provocadas por virus? Pues el coronavirus. Ok, ahorita, ¿verdad? El coronavirus. ¿Cuál otra? El SIDA. El SIDA. El VIH. Ajá, el SIDA. ¿Qué más? Bueno, vamos a ir empezando, ¿no? Aquí, alguien que me ayude, por favor, con la lectura. Yo. Virus. Son complejos macromoleculares o partículas inertes formadas por ADN o ARN. Su tamaño es de 0.01 a 0.05 micrometros de diámetro. Se conocen aproximadamente 200 virus y la cifra va en aumento. En latín, veneno. No pertenecen a ningún reino. No están formadas por células. Sus genes únicamente se presentan en las células que infectan y no tienen metabolismo. Son del diablo. Bueno. Ah, ahí ya ni los menciones. Miren, el virus generalmente lo podemos definir así, ¿no? Como una partícula. Como una partícula o incluso fragmento. Así, ¿no? Hay literatura que es que va a ser diferente, pero generalmente así, ¿no? Como partícula o fragmento de ADN, ¿no? O incluso puede ser de ADN o de ARN. Entonces, eso es un virus. Como dice aquí abajo, no pertenecen a ningún reino, ¿ok? El hecho de no pertenecer a ningún reino, pues, no está clasificado como un ser vivo, ¿verdad? No se considera como un ser vivo. No tiene las características de un ser vivo. Dice aquí, no tiene metabolismo. No tiene metabolismo. No se reproduce, ¿sí? O sea, por sí mismo. Por sí mismo no se reproduce. No tiene todas las estructuras que tiene la célula. No las posee. Necesariamente un virus para poder que se reproduzca tiene que entrar a lo que es una célula, ¿verdad? O sea, básicamente su importancia toma relevancia por la cuestión de todas las patologías o enfermedades, que es exactamente lo mismo, que provocan, ¿verdad? Por toda la morbilidad, que es enfermedad, mortandad, que son muertes, todo lo que producen. Por eso son tan relevantes. También son relevantes porque a últimas fechas, ¿verdad? Ya a partir del descubrimiento de lo que es el ADN, por allá a partir de 1950 y tantos, ya cobra una importancia porque ya trabajan con ellos, ¿verdad? Ya trabajan con el ADN del virus. Ya los, en ingeniería genética, pues, los manipulan. Entonces, por eso también cobra importancia. Los modifican, pues, ¿ok? Dice, no están formados por células, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que ellos hacen es básicamente, pues, atacar, ¿no? Ellos cuando se presenta una oportunidad, pues, se activan y atacan a la célula, ¿verdad? Pueden encontrar un medio, pueden encontrarse así como tipo cristalizados en el ambiente y en la primera oportunidad, pues, se van en el aire o se activan en el agua e inmediatamente, pues, penetran en el organismo, ¿verdad? Que ande por ahí. Puede ser un ser humano, puede ser un animal, puede ser incluso una bacteria. Hay virus que enferman a las bacterias también, o sea, penetran a las bacterias. Bueno, vamos a platicar ahorita un poquito, muchachos, acerca de lo que es composición química de los virus, clasificación de los virus, yo creo la clasificación hasta mañana, pero ahorita, en general, así, de composición química, ¿qué más? Composición, clasificación mañana, enfermedades mañana, de hecho, van a ser ustedes una actividad de enfermedades, y replicación, yo creo que también mañana la veríamos, la replicación y la clasificación. Entonces, ahorita vamos a hacer básicamente composición, vamos a ir avanzando, ¿ok? Vamos a empezar aquí, ¿quién me apoya con la lectura? ¿Cómo se componen los virus? A ver, ¿cómo están estructurados? Adelante. ¿Leo todo o nada más una parte? Yo creo que sí, todo, toda la laminilla, y si puedes también lo que dicen los dibujitos, también. Emiliano, por favor. Sí, dice, composición. Los virus adoptan formas geométricas, como el icosaedro de 20 caras, cada una con formas de triángulo equilátero. Están formados por una región central de material genético, sea ADN o ARN, y está rodeada por una cubierta de proteínas, cápside. En algunos casos, envoltura lipoproteica de lípidos y proteínas, y se puede ver a la derecha, adenovirus, tetrodonódromo, cubo, dodecano, octaedro, isocedro, y se puede ver el virus tanto con ADN, con ARN, y con la envoltura que tiene la cápsida, el ácido nucleico y la envoltura. Ok, muchas gracias. Estas imágenes, pues nada más se las puse para que se den una idea de todas las formas en cómo se puede ver un virus, ¿verdad? La forma que adoptan. Pueden ser poliédricos o pueden ser icosaédricos, ¿sí? Con 20 caras ahí, dice, de las formas que van adoptando, miren, pueden incluso, dodecaedro, ¿no? Y cosahedro, así pueden ver, se tienen muchísimas caras los virus. Aquí abajo, en la parte inferior, les puse cómo se ve un virus con envoltura, ¿no? O sea, tiene una cubierta que lo protege, una cubierta extra aparte de su cápsida, ¿sí? Que la cápsida, pues ahorita vamos a platicar, también es otra cubierta, ¿verdad? La cápsida generalmente está hecha de proteínas, ¿sí? Pero en general, los virus tienen un sinfín de proteínas, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la cápsida, que es esa primera cubierta, la primera cápita que cubre el ADN o el ARN, pues es la cápsida y es de proteínas. Y ya de ahí sigue otra que se llama envoltura nuclear, envoltura membranosa, que es prácticamente también otro tipo de proteínas que rodean al virus, están muy protegidos, ¿no? Y básicamente por proteínas. En cuanto a las formas, ¿sí? Las formas, pues pueden ser un virus, puede ser helicoidal, ¿verdad? Se puede ver como un cilindro. Aquí no les puse helicoidal. No les puse. Puede verse como un cilindro, pero más adelantito sí. O como icosaedro, ¿verdad? Estos sí están, les puse varias imágenes ahí con muchos triángulos. Y adentro de esas estructuras que se ven como triangulares en el puro centro es donde se aloja el fragmento, ¿verdad? El material genético, el ácido nucleico, ya sea ADN o sea ARN, ¿ok? Cuando, por ejemplo, son los virus que atacan a las bacterias, que se llaman bacteriófagos, estos tienen una forma muy peculiar, pues combinación de formas. Pueden tener forma redondeada, pero también tienen unas formas alargadas. Son formas, o sea, puede fusionar las dos formas, la forma icosaédrica y la forma helicoidal. O sea, redondita, pero también como con un cilindrito. No les puse tampoco aquí el bacteriófagos, el virus que afecta a las bacterias. Pero es una forma compleja. Bueno, vamos a hablar de la composición. ¿Alguien que nos apoye con la lectura? A continuar con la composición de un virus. Leo, ¿qué ha compuesto últimamente? Adelante. Profe, Leo, todo. Sí. Ok. Existen proteínas virales. Tienen la función principal de transferir el ácido nucleico del virus a una célula huésped y proporcionan simetría anatómica. Ácido nucleico viral. ADN o ARN. Información necesaria para la replicación del virus. El fenómeno puede ser de una tira monocatelinario o dos. Bicatelario, circular o lineal. Preguntado o... Bueno, en lo que se refiere a de cómo están estructurados los virus, pues tienen proteínas virales, ¿verdad? Obviamente, su parte más relevante, pues es el ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, porque eso es lo que necesita el virus. Les digo, es un fragmento de ADN, ¿no? Es un fragmento de ácido nucleico que puede ser ADN o ARN y eso es esencial porque es lo que básicamente es su información genética la que entra a la célula, ¿verdad? Y pues se enmascara, se hace pasar como ADN del huésped, o sea, del organismo al que está afectando y así es como se empieza a reproducir, ¿verdad? Pero tiene proteínas. Las proteínas también tienen, bueno, básicamente tienen una función muy relevante en cuanto a darle estructura al virus, ¿sí? Le dan cierta forma al virus, pero también le ayudan a proteger su ADN, ¿no? Participan también básicamente en el proceso de adhesión cuando el virus está penetrando a la célula, al organismo que va a dañar, las proteínas lo ayudan a fijarse a la célula que está afectando, ¿no? Entonces las proteínas tienen una función muy, muy relevante en lo que es el virus, ¿verdad? Las proteínas obviamente pues que tiene el virus. Le ayudan muchísimo para cuando va a ir a afectar a las células. Aquí nos dicen nada más en la parte inferior, aquí les puse unas imágenes de cómo pueden ser las formas, ¿verdad? Las formas de lo que es el ADN, ¿no? Cómo lo podemos ver, por ejemplo, hay virus que tienen una sola cadena, ¿no? Se llama monocatenario. Mono significa uno, ¿sí? Uno. Catenario pues hace referencia a catenario, cadenas. Entonces monocatenario es cuando es nada más de una sola cadena. Bicatenario pues significa que es de bi, son dos, ¿verdad? Es doble cadena. Puede ser lineal, ¿no? O puede ser cerrado, ¿sí? Esa es básicamente la forma en cómo podemos nosotros ver lo que es el ADN, ¿verdad? Cuando se cierra esa cadena, vean ustedes que se ve como redondito, se le llama cadena circular, ¿verdad? Cuando está cerrada. Y cuando está abierta la cadena, está a lo largo, pues es lineal, ¿no? Entonces es la forma. ADN, o sea, por ejemplo, tú dices, no, determinado virus es monocatenario. Es monocatenario, aquí quiere decir que su ADN únicamente tiene una cadena, ¿no? O sabes que ese virus es bicatenario, aquí quiere decir, pues que tiene bi, dos, catenario, dos cadenas. Y si dices que es circular, pues significa que está como cerrado, ¿no? Se ve así como un collarcito. Pero si es un virus lineal, pues significa que no está cerrado. Esto básicamente es en la forma en cómo presenta su ADN, ¿no? Son clasificaciones que están establecidas. Ok, lípidos virales. ¿Quién nos apoya con la lectura de lípidos virales? ¿Profe? Sí. Ah, le quería comentar que es... De internet y acabo de poder volver a conectarme. Soy Estefany Santos. Ok, ¿quién? Santos, Santos, Santos. Ay, si quiere puedo leer. Ay, Estefany. Pero Estefany, ¿tienes asistencia? Fíjate. ¿En serio? No, nada más. Sí, a ver, déjeme ver. Sí, porque pasé lista con 26. Ah, bueno, gracias. Nada más, fíjate, ¿quién tiene falta? Cornejo, Esquer y nada más. Ah, no, y Soto, Berrero, Alexis. Ok, vamos a seguirle. Estefany, ayúdame por favor entonces con la lectura. Virus, composición, lípidos virales. Muchos virus contienen envolturas de lípidos como parte de su estructura anatómica. Se adquiere de la célula huésped. Por esta razón el organismo no lo reconoce como ajeno. Carbohidratos virales. Las cubiertas virales contienen proteínas codificadas por los mismos virus. Ok, bueno, chicos, en sí la estructura viral, ¿verdad?, contiene, pues dijimos, contiene lo que es el ácido nucleico, que pues es la parte más relevante porque es lo que se va a replicar, ¿verdad? Una vez que entra la célula, ¿sí? Y decíamos que puede ser de una cadena, de doble cadena. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes lo que está arrojado en el centro es el ADN o el ARN viral. Está muy, muy protegido, ¿sí? ¿Qué lo protege? Pues lo protege la cápside. Vean ustedes acá del lado derecho lo que es la cápside. Es la capita superior que sigue inmediatamente después del ADN, ¿verdad?, que no es otra cosa nada más que una cubierta en la que generalmente participan proteínas. Las proteínas, les digo, forman una parte fundamental de la estructura viral porque lo protegen, lo protegen, lo ayudan a que se fije o se adhiera a la célula que va a infectar. O sea, cumplen un sinfín de funciones, ¿verdad? Luego, posteriormente, aparece lo que es la envoltura, ¿sí? La cápside lo protege, pero vean, por ejemplo, el dibujo acá del lado derecho o en el lado del medio. Tienen una envoltura. La envoltura es como si fuera una pequeña membranita. La envoltura de los virus tienen la particularidad de tomarla, la mayoría, la toma de las células que afectan o que infectan, ¿verdad? Esa membrana la toman de la célula que están afectando y ellos la hacen propia. No sé si me explique. ¿Ok? Y de la misma célula que están afectando, toman pedazos de membrana y la hacen, la hacen, este, camuflajean, ¿no? O sea, la toman y la hacen propia, ¿sí? Muchas envolturas nucleares, pues, tienen como piquitos, vean ustedes, del lado, el dibujo en medio, tienen algunas, este, como estructuras puntiagudas, que no son otra cosa nada más que glicoproteínas, ¿verdad? Que son carbohidratos, veanlo ustedes. Son proteínas, pero con, fusionadas con carbohidratos, ¿no? Entonces, en sí, todas las estructuras, la mayor parte de las estructuras que protegen al virus están hechas de proteínas, de carbohidratos, ¿verdad? También poseen, este, algunos lípidos, ¿ok? En su estructura química. Eso es básicamente para que ustedes sepan qué es lo que tiene un virus, ¿no? Pero lo más relevante, les digo, es su ácido nucleico, sea ADN o ARN, las proteínas, la cápside y la envoltura. Aquí estamos viéndolo en los dibujos. ¿Y de qué está hecha esa envoltura y esas, y esa cápside, pues, básicamente de proteínas en su mayoría, ¿ok? Mande, Emiliano. Profa, no sé si es cierto lo que, bueno, lo que yo he leído, pero tengo entendido que cuando entran los virus al cuerpo, se pegan como una llave, ¿no? Como una de las ramitas que lo rodea afuera, como que se une a una parte de la médula ósea, si no mal recuerdo, y luego eso hace que el propio cuerpo esté reproduciendo eso, ¿no? Los propios virus. Sí, es que también está la médula ósea, pero también, o sea, un símbolo de estructuras se pueden posicionar. Los virus entran, pues, entran por varias vías, ¿no? Incluso un virus puede entrar por vía oral, puede entrar por vía respiratoria, puede entrar por alguna lesión. Cualquier vía que él vea permeable, o sea, que él tenga la oportunidad de entrar. Y aparte, si el sistema inmune, o sea, el sistema inmune es el sistema de defensa que tienes tú, tus células blancas, tus linfocitos, ¿sí? Tus linfocitos son los que te van a estar defendiendo, ¿verdad? Son las células que en cuanto ven un virus que quiere entrar, pues, inmediatamente ellos impiden, ¿sí? Esa entrada. Hay otras, hay, de hecho, este tema van a verlo ustedes un poquito más en temas selectos de biología, ¿sí? Acerca de cómo, cómo entran los virus, ¿no? Al organismo y qué células te defienden, ¿sí? Van a ver ustedes el sistema, la respuesta, las respuestas, ¿sí? Del organismo ante la entrada de agentes. Entonces, eso van a ver ustedes, como el mecanismo de cómo entran, cómo te defienden las células, los linfocitos B, los linfocitos T, la inmunidad pasiva, la que te dio tu madre desde que naciste, ¿sí? La inmunidad activa, esos temas son muy bonitos, muy interesantes, pero entran básicamente, se reproducen dentro de la célula independientemente, Emiliano, de, pues, del órgano que fuera, ¿no? Que sea. O sea, ellos, hay virus que tienen tropismo por ciertos órganos, tropismo quiere decir que tienen afinidad, ¿no? Así como hay bacterias que tienen afinidad por ciertos órganos, pues, también hay virus que se alojan en determinadas zonas, ¿verdad? Pero generalmente, pues, burlan al sistema inmune, ¿verdad? A los linfocitos. ¿Y dónde están los linfocitos? Pues, en toda la sangre, ¿sí? La médula ósea lo que tiene es que, sí, es un gran, uno de los, es un órgano hematopoyético, ¿sí? Y ahí cobra relevancia. Es hematopoyético significa que produce, ¿sí? Es un gran centro de producción de sangre dentro del organismo y por ello, pues, cobra importancia, ¿no? Y, pues, ahí también se puede ver una presencia de este agente viral. Pero en sí, pues, se distribuye por todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, en cuanto a torrente, cuando entra en torrente sanguíneo. Pero tiene tropismo o afinidad por ciertos órganos. O sea, se alojan o dañan más a ciertos órganos, ¿verdad? Depende del virus. Hay unos que se alojan en lo que es todo el sistema respiratorio. Otros que en el aparato digestivo, ¿ok? Pero sí, es más de inmunología y virología. Si alguien estudia medicina, son, la verdad, muy, muy interesantes y muy, muy bonitos. Pero sí, en temas selectos, si alguien sigue por la ruta biológica, ahí les van a hablar de los tipos de inmunidad, ¿verdad? Primero que nada, pues, hay barreras de defensa físicas. Ya lo habíamos platicado. Eso lo van a ver como los pelitos que tenemos, vellitos que tenemos en, pues, en nuestra nariz, los cilios que tenemos en nuestro aparato respiratorio que ayudan a protegernos del polvo. Ese polvo puede llevar inmerso una partícula viral, ¿verdad? Entonces, al quedarse ahí en el moco hecho bola, pues, ya tú lo tiras, ¿no? No entra. Pero puede ser que ese virus atraviese esas barreras físicas y ahora sí entre y, aparte de atravesar las barreras físicas, pues, las barreras de defensa, que son los linfocitos, al estar ahí combatiendo con ellos, puede ser que también resulte victorioso el virus y te enfermes, ¿verdad? Depende de tu estado inmunológico. Bueno, vamos, ah, bueno, miren, aquí ya, pues, fíjense, son las 7.40. Vamos a dejar esta actividad para el cierre, porque mañana vamos a seguir con la otra mitad de la información. Dice, en diciembre de 2019 aparece en China el SARS-CoV-2 y se presentó una pandemia, epidemia que se extendió a muchos países. Investigue en fuentes confiables el número de personas infectadas hasta ahora en Baja California, en México y el mundo, y la forma en que actúa este virus, las medidas que se han tomado para la prevención del contagio de esta enfermedad, y dibuja aparte la estructura de un virus, que puede ser incluso el coronavirus, ¿verdad? Para que vean ustedes cómo está estructurado, que la cápside, que la envoltura, el ADN o ARN, sí, glicoproteínas, nada más en general para que sepan cómo es, ¿no? Si quieres hacer un virus icosaedro o si quieres hacer un helicoidal o si quieres hacer un bacteriófago, que son los virus que afectan a las bacterias, son un poquito más complejos en su forma, nada más para que veas las estructuras que conforman las partes que tiene un virus, ¿verdad? Miren, mañana vamos a seguir con el tema, no hemos terminado, mañana concluimos, ¿ok? No se preocupen por la actividad, vamos, incluso la podemos recorrer, mañana es viernes, entonces, de hecho pudiera quedar como tarea, ¿verdad? Porque ustedes entregan, tenemos asignado entrega de tarea los viernes, pero vamos a dejarlo así para que hoy, pues, descansen, mañana, mañana sí les voy a dejar trabajos, ¿ok? Mañana sí, entonces, vamos a saltarnos esta parte y mañana continuamos con cómo se replican los virus, ¿sí? Cómo se replica, cómo le hace para, desde el momento que entra y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, mañana platicamos, muchachos, el tema queda pendiente, queda a la mitad, vamos. Entonces, mañana platicaremos, entonces, de replicación y ustedes investigarán un poquito acerca de enfermedades de los virus. Tenemos, es que tenemos varias cosas. Miren, tenemos que cerrar el tema de virus y luego alguna actividad y mañana veríamos de qué se va a tratar su práctica, ¿sí? Que se va a entregar el próximo viernes. Entonces, mañana vamos a empezar muy puntuales. Yo creo que ni lista voy a tomar para, bueno, no, sí, sí, le voy a tomar esa, me van a decir, ah, no voy a ir, ¿verdad? No, sí pasó lista rápido y platicamos. Entonces, son las 7.49. Con esto cerramos la sesión y mañana continuamos con el tema de virus. No se ha terminado, ¿ok? Mañana continuamos. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hola? ¿No? No, creo que no. Ok, chicos, entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias. Que estén bien. Que tengan buen día. Mañana cerramos el tema, ¿ok? Todavía no terminamos. Bye, chicos, que estén bien. Gracias, profe, feliz día. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, profe, que tenga buen día. Nos escuchamos mañana. Igualmente. Ándale, Emiliano. Bye. 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 Gracias.